El ejército y los servicios de inteligencia de Corea del Sur consideraron posible que Corea del Norte lance más misiles balísticos intercontinentales, uno al menos hacia el Atlántico Norte. El anuncio fue hecho mientras continúan las relaciones al ensayo nuclear norcoreano de la víspera, el sexto de Pyongyang y el segundo de una bomba de hidrógeno, según afirmó Corea del Norte. Chang Yong-so, jefe de la Oficina de Planeación del Ministerio Surcoreano de Defensa, dijo en audiencia parlamentaria este lunes que siguen los signos de más lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales norcoreanos. En otra audiencia, el jefe de los servicios surcoreanos de inteligencia, Xu Hun, precisó que esos lanzamientos de misiles podrían ir rumbo al Pacífico Norte y usar dos túneles de pruebas que siguen operativos en suelo norcoreano. Notimex.